Estuvo a punto de quedar reducido a cenizas, este auto marca Kia Picanto fue impactado por una bomba Molotov, Ángela Reyes al escuchar un fuerte impacto en el exterior de su vivienda ubicada en la calle Los Andes del asentamiento humano Chiclayito, salió apresurada y pudo avisorar que su auto se estaba incendiando, logrando ver a todos los autores del presunto atentado. Según lo señala Ángela Reyes, propietaria del vehículo, sujetos que son sus familiares se habrían ensañado con ella y su familia por presuntas rencillas que existen entre ellos hace varios meses. La familia Palomeca Reyes llegaron hasta la dependencia policial de El Indio para sentar la denuncia contra los sujetos que le causaron destrozos, ellos también pidieron garantías pues asegura que luego de esta denuncia pública no los dejarán en paz.